This is Keisha, la señora Hernández Volte Apóstoles del Rap La cuarta tribueta en la casa, bro Desde México, you know what I mean Dale play, al Mambo Trap Dinero, dinero, la vida es más que dinero Dinero, dinero, no me controles Dinero, dinero, no me presiones Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, la vida es más que dinero Dinero, dinero, no me controles Dinero, dinero, no me presiones Dinero, dinero Hay muchas cosas que hay que traer Yo lo voy a hacer en este Mambo Trap Dinero no da felicidad, la tranquilidad no se puede comprar Entiende, dinero no te da paz cuando nadie te comprende Cuando tu industria te han apagado Todo el grito las enciende Que si tu no tienes cual tono te deprima Ver tu mente, ser consciente, inteligente Yes, you can ser diferente Sientes todo el aire que respiras No, no fue comprado con money Vino gratis de allá arriba I don't wanna money, homie Ni tampoco chicas, honey No quiero entrar en tu club Ando relax con Jesús No ves la party que traigo con Mambo No tengo plata pero ando sonando Ni manager, ni disquiere en el mando Ponte ella firme en contrato Yeah, woo I'm sure that I don't have any pills My heaven's father me da lo que necesite Amar al dinero antes que todo es un error Yo confío en el de arriba porque Jehová es mi pastor Dinero, dinero, la vida es más que dinero Dinero, dinero, no me controles Dinero, dinero, no me presiones Dinero, dinero, jura Dinero, dinero, la vida es más que dinero Dinero, dinero, no me controles Dinero, dinero, no me presiones Dinero, dinero, jura Yo estoy bendecido Tal vez no soy millonario Pero me la paso chido, vivo relax y tranquilo Porque Dios está conmigo Y Él siempre me da mucho más de lo que le pido Pues de qué sirve una vida loca viajar por las costas, casas en Europa Si las cosas que realmente importan y todo el dinero del mundo las compra Lo que Jesús me da a mí, no tiene fin Con poco, mucho dinero yo soy feliz Ya con esto voy a terminar, se te tiene que grabar Que mejor comer sin pan duro, es donde si reina la paz Entiende que tú no eres pobre, la pobreza está en tu mente Las cosas que son reales no se compran ni se venden Gente rica se suicida, dinero no es suficiente Lo que se llena la vida es gratis, pa' toda la gente es gratis Una sonrisa es gratis, un abrazo es gratis, el amor es gratis Dinero, dinero, la vida es más que dinero, dinero no me controles Dinero, dinero, no me presiones Dinero, 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 dinero La vida es más que dinero, dinero no me controles, dinero, dinero no me presiones Dinero, 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 dinero Dinero aquello que llena mi vida, tú no lo puedes comprar No importa la moneda que portes, tú no la puedes pagar Hace mucho tiempo que yo encontré a alguien que vale más que tú Dinero, 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 dinero no me controles, dinero, dinero no me presiones Dinero, 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 la vida es más que dinero, dinero no me controles Dinero, 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 no me presiones Dinero, dinero